Empezamos entonces Bien, ahora vamos a hablar Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de parte del equipamiento en joyería y vamos a la introducción ya a la parte esta del trabajo con limas y herramientas de abrasión A ver, de forma rápida entonces vamos a ir viendo cuáles serían Recordamos un poquito lo que hemos visto en la anterior clase hemos visto algunas herramientas ¿Ya? Entonces estaba justamente la mesa de trabajo que es uno de los más necesarios e importantes no requiere que sea muy grande y eso habíamos conversado ¿Sí? Después, ¿qué más teníamos? Teníamos la laminadora, ¿no? que es importante para el trabajo sobre todo cuando se va a trabajar con piezas placas Este es uno de los elementos importantes y necesarios para la elaboración de brazaletes y demás, ¿no? Después, habíamos visto las tijeritas ¿No? Los diferentes tipos de tijeras existen de alta presión media presión, baja presión si lo que queremos es cortar, ¿no? Y el espesor obviamente dependiendo mucho de las divisiones de la tijera influye ¿Qué más? Hemos comentado sobre el compás de extensión ¿Sí? A mí me dice que este tiene doble punta y este sirve para hacer trazos rectos trazos homogéneos Esto también Ustedes, por ejemplo, ya para la semana que viene tienen que buscarse un compás un compás cualquiera pero que sí es de bien ¿Sí? Que sí es de bien y sobre todo van a procurar de que si le damos un trazo este no se abra ¿Sí? Porque por eso justamente tiene este tornillito y ya traten de buscar un buen compás y con esto vamos a trabajar la semana que viene también Ok, teníamos acá también la caladora esto ya es el ambiente que vamos a emplear la semana que viene existe una amplia variedad de caladoras y decíamos, ¿no? cuando hacíamos mención esta mañana de que las caladoras son justamente los pelos como dicen la hoja de caladora existe una variedad de números mientras más delgadito como dice acá más delgado se emplean metales preciosos un poco más gruesito puede ser para cobres bronces y demás Bien, ahora sí ¿Qué otras herramientas tenemos? El soplete Ah Si hablamos de soplete existe el que exclusivamente se alimenta ¿No? de dos elementos uno puede ser directamente de GLP ¿Qué es GLP señor John? ¿Qué era GLP? No, no sé Es gas licuado de petróleo es el lo que venden los camiones de gas que pasan por las casas ellos los venden gas GLP ¿Sí? Ellos venden gas GLP Ahora otro otro elemento que se está empleando y ahora existen los sopletes para estas dimensiones en joyería son los sopletes de oxiacetileno tenemos ¿Sí? Característica importante cuando ustedes compren este tipo de sopletes aquí vamos a verlo dato importante de inicio es las uniones mucho cuidado por favor con las uniones también tengo un sopletito y cuando he instalado el soplete cometí el error de no hacer una presión completa en estos puntos ni acá bueno más que acá era acá ¿No? acá era y por aquí había una fuga de gas y cuando estaba sin el uso saltó hasta aquí el gas ¿No? Fue rápido el salto pudimos apagarlo inmediatamente por eso aquí tienen algunas tuercas de presión clave coloquen siempre cuando van a armar sus sopletes traten de trabajar sí o sí con teflones ¿No? aquí sella los teflones va a evitar de que haya fuga también existen diferentes tipos de boquillas si queremos una llama más puntual un poco más gruesa etcétera ¿No? soplete básico hay que cuidar en el soplete ¿Qué tipo de cuidado necesita el soplete? si hablamos de cuidados hacemos énfasis en qué sobre todo vamos a decir en las boquillas ¿Sí? se debe cuidar la boquilla es más como un dato importante cuando vamos a trabajar nosotros con este tipo de sopletees antes de de iniciar la operación conviene que soltemos de forma rápida el gas si es GLP o el oxígeno si es acetileno para tratar de liberar a veces quedan aquí en la boquilla quedan pequeñas partículas y eso va a bloquear el pitón hay que tener mucho cuidado para evitar que haya ese tipo de problemas que se bloqueen las boquillas conviene que exista una fuga de aire fuerte ¿no? con fuerza voy a abrir el gas o el oxígeno pero es un momento nomás eso es para tratar de destapar si hay alguna partícula que está ahí ¿no? pues para desbloquear las boquillas ¿no? las boquillas entonces es necesario que se requiera de un churro fuerte de aire ¿no? se requiere de un churro de aire fuerte ¿no? fuerte no tengo aire puedo hacerlo con un GLP abro con fuerza y cierro con fuerza ¿sí? abro con fuerza para que con fuerza si hay partículas se desbloqueen esto es importante una presión clave ¿sí? mucho cuidado por eso hay que tener cuidado en el cierre del soplete ya y con alguna frecuencia que se le mantiene mientras la manguera voy a liberar esto aquí voy a colocar aire alta presión con una compresorita y solamente voy a liberar las partículas que hay en la manguera y hago lo mismo exclusivamente con el soplete ya con esta partecita ¿sí? mucho cuidado con ese tema otro lado que tenemos es la piedra POMES la piedra POMES ¿qué es? son estos elementos de afractarios sobre los que se produce la fusión miren entonces aquí el soplete el soplete cuando hagamos la fusión soldadura tratamientos térmicos etcétera se hace exclusivamente sobre la piedra POMES la piedra POMES se dice piedra POMES ¿por qué? porque es altamente porosa altamente porosa ¿sí? tiene muchos poros y eso es bueno ¿por qué? ¿en qué ayuda los poros? de inicio los poros van a disipar más el calor ¿no? ayudan a disipar el calor ¿qué significa esto? que no se va a concentrar en un solo punto eso es muy bueno obviamente como cualquier sofratario son frágiles entonces una vez que estén depositando ya están que buscar en mi mesa de trabajo un lugar para depositar la piedra POMES y en lo mínimo procurar moverla de ahí ¿sí? son frágiles son caras ingenieros depende hay de todo precio hay de 100 bolivianos 150 hay de 80 hay de 70 ¿no? entonces las puedo utilizar según las posibilidades que tenga yo pero conviene que la tierra ponga si esté incluso sobre otro elemento sofratario ¿puede ser un nervio común ingeniero? sí también puede ser porque al final no va a estar mucho tiempo en contacto ojo ¿por qué? porque para evitar para facilitar la fusión vamos a emplear ¿qué? la copa de bórax ¿qué es la copa de bórax? bueno de inicio como su nombre dice es una copa ¿no? es una copa que lo que hace es va a tener bórax con un poco de agua ¿sí? copa que contiene bórax con agua ¿sí? más que disuelto forma una masa ¿no? es una masa de bórax es lo que nosotros queremos formar una masa de bórax ¿y cómo voy a retirar la masa entonces de la copa? ¿cómo voy a aplicar? a esta la voy aplicando para las soldaduras sobre todo si aplica ¿sí? y la aplicación es con un pincel con un pincel ¿no? un pincel me va a ayudar a mí a aplicar entonces imagínense aquí tengo bórax como si fuera azúcar le voy a poner un poquito de agua para que cuando yo introduzca el pincel pueda mojar y eso voy a ir colocando sobre las piezas que deseo fundir ¿no? recuerden que el bórax es un fundente que es un fundente el elemento que baja el punto de fusión necesitamos como herramientas bases para joyería el cartabón que es este elemento que permite medir los números ¿no? mide los números mide el número ¿sí? de aro de las personas ¿no? aquí ponemos el dedo ¿sí? el número de aro el número de aro varía no es el mismo para varones para mujeres y obviamente incluso de mujer a mujer varía de varón a varón varía por eso utilizamos el cartabón para medir los aros cuando yo tengo un aro y quiero repetir el aro quiero hacerme otro anillo pero con el mismo número utilizo el cartabón aquí voy a introducir el aro y digo hay adentro es un aro cinco aro siete ¿no? aquí mismo hay diferentes unidades ¿sí? está la unidad europea que a veces son milímetros simplemente está la unidad también rusa etcétera ¿no? aquí tienen diferentes unidades ¿ya? ahora cuando yo quiero medir directamente mi dedo voy a usar ¿qué? el argollero ¿sí? mide el número del aro del dedo si tengo el anillo ah ya introduzco al cartabón y ya sé qué número es si no tengo el anillo utilizo el argollero y ahí voy a saber qué número son ¿no? sencillito otras herramientas básicas que ya hemos hablado de estas son también los alicatitos alicates de joyero que tienen una amplia variedad en puntas tenemos las puntas planas puntas media caña puntas redondeadas estas sirven para hacer una serie de trabajos en joyería ¿sí? dentro de este grupo están los alicates de corte de diferentes dimensiones sí, también están habíamos comentado que la variedad de puntas ¿no? la variedad de puntas facilitan el trabajo en los aros en los distintos aros ¿no? distintos aros y las distintas aplicaciones aplicaciones ojo como hoy en día existe una amplia variedad de alicatitos traten de buscar alicates sobre todo que tengan un recubrimiento es decir que sean base inox inoxidable ¿por qué? porque muchos alicatitos son relativamente baratitos ¿no? no tienen un entretel térmico el material no es inoxidable con el tiempo empieza ya a ensayarse y para joyería hay que tener mucho cuidado con ese tema ¿sí? vayan siempre limpiando con alguna frecuencia con alcoholcito sobre todo la superficie de sus piezas ok ¿qué más tenemos? además de alicates de joyero las pinzas igual también que los alicates existen una amplia variedad de pinzas por ejemplo vamos a ver esta primera ¿sí? hacemos un pequeño zoom este y tenemos pinzas de las siguientes naturalezas estas son pinzas manuales ¿no? que tiene punta inclinada o punta recta y también hay pinzas que tienen un soporte esto me permite sujetar y mantener en el aire la pieza ¿sí? entonces ambas se emplean para joyería ¿qué otro tipo de pinzas más hay? tenemos esta otra variedad esta vamos a hacer una ampliación a ver lo tenemos acá ¿sí? ustedes observan bien característica interesante es el mango de madera ¿por qué tiene manguito de madera ingeniero? ah sencillo porque estas piezas estas pinzas se utilizan para soldar aquí yo voy a fijar el anillo y voy a hacer la soldadura entonces voy a estar sujetando la pieza y para evitar que el calor me queme queme las rimas de mis dedos entonces tengo aquí estos estas refuerzos en maderita ¿no? algunos son más que gomas son madera generalmente ¿no? y también hay amplia variedad de puntitas ¿sí? ok aquí por ejemplo vamos a observar que esta es una de las pinzas más empleadas en joyería ¿a cuál sirve ingeniero? a esta esta es la pinza de cobre esta se utiliza sobre todo para procesos de decapado cuando se usan tratamiento en ácido ácido sulfúrico para la limpieza de las impurezas de las joyas ¿puedo usar cualquiera de estas pinzas para sacar? sí pero conviene que sea esta por la reacción que va a tener el cobre con el ácido es diferente la reacción del cobre con el ácido que estas pinzas normales a todos nos pasa algunas veces por la necesidad sacamos con esta pinzita está bien pero la reacción del ácido con la pinza es muy diferente a que saque yo con el cobre ¿ya? hay otras pinzas también muy interesantes aquí tenemos una que vamos a revisarla es esta que es exclusivamente para tener elementos muy pequeñitos para el engaste de piedras esta se utiliza ¿no? ok muy bien entonces ¿qué podemos decir de las pinzas? ¿no? de forma rápida decimos que existe una amplia variedad amplia variedad ¿es necesario que tengamos todas las pinzas para poder trabajar? no no necesariamente basta que yo tenga una pinza y pueda si tengo más pinzas obviamente si es beneficioso pero no es necesario que yo tenga todas las pinzas para poder trabajar eso sí vamos a hacer la infección es importante que tengan una guarda ¿no? es importante que las pinzas disipen el calor disipen el calor el calor y para esto ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo se va a disipar el calor? el manguito tiene que tener un refuercito en madera ¿no? simplemente eso ok ¿qué más podemos decir? además de las pinzas son los elementos básicos claves ¿qué más tenemos? el tribolín ojo esto es un dato clave esto parece el cartabón el tribolín es parecido pero no sirve por si acaso he puesto esta imagen para que ustedes hagamos la diferencia a diferencia del cartabón el tribolín otros llaman estaca aunque si ustedes van a buscar como tribolín para joyería en la red no existe el término ¿qué es? es una barra simplemente es una estaca no tiene números es lisa y esta se emplea justamente con el martillo porque sobre esta esta superficie que es lisa colocamos los aros y podemos darle forma podemos deformarlos etcétera ¿sí? entonces el primer dato no existe ¿no? en la red el nombre de tribolín tribolín para joyería joyería algo hay como estaca se conoce como estaca pero ¿cuál es la diferencia del tribolín o para qué empleamos el tribolín? una vez más vamos a decir se emplea para darle forma al aro ¿no? entonces empleamos para dar forma al aro ojo yo también tengo acá un tribolín ¿sí? conviene por si acaso revisar el material el tribolín ¿no? el material porque existen materiales que son exclusivamente en acero pero no tienen ningún tipo de desvestimiento como esto tiene que ser liso y si es un acero normal muchas veces tiende a oxidarse con mucha frecuencia entonces tengo que hacer mantenimiento constante ¿no? conviene revisar el material del que está hecho el tribolín ¿para qué? para evitar el excesivo el excesivo mantenimiento ¿no? una pregunta una consulta en la parte del tribolín ¿por qué? porque este bueno tiene lógica que esté en forma de cono pero no tendría que ser en forma de gradita pero formando un cono porque yo creo que un dedo no creo que el anillo no creo que tenga que ser en forma interna en forma diagonal porque si es que lo voy a moldear según eso entonces yo creo que se va a hacer como cono o estoy mal ya de inicio el tribolín estimado eh David el tribolín es el que estás viendo ahorita es un cartabón el cartabón tiene números el cartabón incluso hay cartabón de plástico hay de madera y hay de metal este sirve para medir el aro del anillo el tribolín es solamente metálico ya y lo que tú dices es cierto porque es no debería ser esto de forma dentada para que cuando coloquemos trabajemos con fuerza podemos golpear sin necesidad de forma mucho si idealmente debería ser así pero en el mercado conviene encontrar tribolines de esta naturaleza que sean solamente así cónicas no que no tengan esta esta posición así de escaleritas que no vayan formando escaleras que no tengan perdaños para que la pieza desbale con facilidad solamente por practicidad para facilitar el trabajo es que el tribolín es liso no tiene números es simplemente un tubo liso en un conito truncado al que hay que cuidar mucho porque sobre este yo voy a golpear agarro el martillo y sobre este sigo golpeando si si el aro efectivamente es muy grueso estamos hablando en este caso de sortijas o de sellos el aro es grueso no es una alianza al hacer el golpe yo puedo deformar el aro entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del tribolín ya excelente la intervención estimado David si ya está bien si si listo ahora a ver para golpear que más tengo elementos de golpe este es el tas este hemos visto este es el tas este también es un tas y este es un yunquecito son elementos de golpe elementos que soportan golpe soportan golpe pero que más además de soportar golpe este tipo de elementos lo que están haciendo es garantizar que garantizan garantizan la superficie lisa si garantizan la superficie lisa entonces el tas no solamente yo voy a servir para golpear sino también como es un un acero que está bastante endurecido lo que hicieron el día de ustedes no colocan sobre esto la lija y sobre esto van lijando no hay problema hacen lo mismo con el yunquecito ojo el yunquecito aquí tiene un orificio y esto para qué sirve aquí yo puedo anclar lijas no puedo poner aquí una limita y sobre eso puede ser el limado ahí me lo voy haciendo el proceso de limado cuando hagamos el limado en torno lo vamos a ver más adelante no este tas el tas que tiene esta forma también se conoce como embutidora es un tas de embutido esto significa que yo necesito de otros elementos para darle esta forma ustedes recuerdan a ver voy a preguntarle señor John cómo se llama esa esferita que tiene una cruz ahí arriba y que se usa mucho en joyería el orbe exacto muy bien gracias el orbe y diferentes elementos que sean así esféricos huecos se hacen sobre este tipo de tas si este es un tas también pero un tas de sumúltiplo porque aquí también voy a hacer embutidos y también voy a hacer trabajos en deformación en lámina en diferentes diámetros pero sigue siendo un tas entonces elementos que soportan golpes son exclusivamente para golpes sirven para golpearlos y tienen que garantizar la superficie lisa ¿no? yo puedo tener un tas de madera ingeniero si puede ser un tas de madera efectivamente pero tienes que garantizar que cuando golpees aquí la madera va a soportar el golpe entonces tiene que ser una madera dura no una madera blanda mucho cuidado con ese tema ¿sí? ok está por demás decir que estos elementos deberían ser inoxidables deberían ser ahora si yo tengo por ejemplo yo me voy a hacer un tas de una platina con alguna frecuencia que tenga que ser mantenimiento tengo que ir limpiando los óxidos que se van a formar en la superficie ¿ok? bien vamos a ver entonces otro elemento clave crisol y lingoteras estas son las lingoteras las vamos a llevar adelante ahora sí como ustedes ya conocen esto como buenos metalurgistas estas son las lingoteras son existe una amplia variedad estas son las verticales hay las horizontales horizontales dobles ¿no? y hay diferentes tamañitos ¿cuál es el objetivo? de obtener diferentes tipos de lingotitas para procesarlos para facilitar el proceso antes el más común era este pero de este teníamos que cortar reducir la sección y era más complicado por eso hay una amplia variedad de lingoteras pero ahorita que ustedes tengan una ya pueden procesar no hay ningún problema ¿no? esta se parece placa exclusivamente pero esta incluso ya puedo moverla para ir variando el espesor esta es una de las que tienen mayor utilidad las que más se encuentran en el mercado ojo por si acaso cuando se emplea lingoteras ¿no? se emplea las lingoteras como un dato clave necesario e importante ¿será que es necesario calentar? ¿habrá que calentar señora Luz la lingotera ¿sí o no? ¿qué piensa usted? en principio antes de calentar es necesario aplicar aceite aceite tiene que aplicarse al aceite en la superficie aquí se va voy a lingotear acá aplico un poquito de aceite voy a lingotear acá aplico aceite acá aceite también ¿por qué? eso va a facilitar el desmoldeo del metal ¿no? y voy a calentar la lingotera ¿para qué? para que fluya con facilidad la colada ¿no? para eso estoy calentando para que fluya la colada con facilidad entonces entre pequeñitos una gotita de aceite para evitar que se pegue y ya está ¿con qué voy a retirar? con las pinzitas ¿no? necesario aplicar aceite ok bien vamos a ver esto ahora vamos a ver con qué elementos tengo que lingotear en principio vamos a ver este vamos a ampliarlo un poquito y ahora sí esto lo vamos a retirar estos son los crisoles exclusivamente para coladas ¿no? en lingotes y en lingoteritas existen estos elementos existen también vamos a ver más adelante una amplia variedad de este tipo de crisolitos ojo cuando utilizamos nosotros los crisoles aquí pondremos ¿ya? para el uso del crisol aquí está para el uso del crisol para lingotear ¿no es? para lingotear ¿qué tenemos que hacer? en principio si ustedes observan bien la imagen esto parece que está brillando ¡ah! ¿qué tiene que hacerse? en un principio hay que muchos dicen asentar el crisol otros dicen hay que curar el crisol ¿sí? ¿qué significa asentar o curar el crisol? es necesario colocar bórax ¿no? colocar bórax para producir al interior del crisol para producir al interior del crisol una capa que va a sellar que va a sellar los poros del crisol que sella los poros del crisol del crisol ojo este es un dato muy importante yo estoy fundiendo oro y les voy a contar un caso bien interesante había un una un técnico ¿sí? que lo que él hacía recuperaba oro y plata de estos crisoles como son porosos y muchos no le ponían bórax y ahí no funden el metal que es fluido se queda en los poros entonces el que hacía solamente agarraba los crisoles los fragmentaba los fracturaba los molía y de ahí se recuperaba el oro es sumamente práctico entonces para evitar que eso suceda para evitar que el oro se quede en los poros del crisol porque existe que son bien porosos en algunos casos para tratar de recuperar la nueva cantidad de oro y plata se debe depositar una película ¿no? ¿y cómo está esta película? ¿de qué está hecha? ah ya está hecha de bórax uno agarra colocas bórax acá en la superficie colocas bórax y vas a calentar el crisol hasta que el bórax forme esta película si colocas mucho bórax como vela va a empezar a salir por un costado y eso tampoco es bueno coloca bórax lo necesario aquí por ejemplo hay un ejército de bórax se nota porque aquí hay una partida que está brillante ¿ya? eso es necesario hacer una vez más repito cuando vamos a usar lingoteras coloquen una una capa una capa sella poros del crisol y cómo se forma esa capa sella por exol con bórax colocan el bórax antes de colocar el metal por si acaso colocan el bórax van a colocar el soplete el soplete caliente caliente el bórax va a empezar a reaccionar y se va a fundir y va a sellar los poros es importante tomar en cuenta eso ¿ya? ok ¿qué más vamos a decir de esa partecita? a ver esto vamos a ampliar ¿sí? aquí tenemos la amplia variedad de crisoles ah ojo si utilizamos crisoles para lingotear es necesaria las herramientas para sujetar los crisoles ¿sí? ahí tenemos una pinza exclusivamente para este crisolito pero tenemos pinzas que están hechas o diseñadas para sujetar el crisol propiamente de hecho mira aquí tenemos una que tiene tres apoyos ¿sí? y tiene la base más apoyada y tenemos esta otra que hemos visto un momento atrás esta ¿no? ahí tiene un solo elemento incluso este está infernado tiene un tornillo es el que va mientras más personal hago aquí va a estar con más fuerza ojo cuidado con eso como tiene mucha presión y esto va a estar sometido a calor si está muy presionado esto puede fisurar el crisol ¿ya? entonces ¿qué tengo yo que buscar en las herramientas que van a ayudar al lingoteado? lo que tenemos que buscar es que estas herramientas puedan desguardar el crisol sin necesidad de lastimar ¿no? entonces las pinzas no deben lastimar las pinzas para crisol ¿sí? no deben lastimar el crisol lastimar el crisol cuidado con ese tema revisen eso por eso no es conveniente que estas herramientas tengan punta no es muy aconsejable ok ya tenemos entonces el detalle de los crisoles y lingoteras ¿qué más vamos a tomar en cuenta ya para ir terminando la sesión ¿dónde voy a hacer la fusión? ah necesito yo una cámara de fusión y aquí voy a mostrar lo siguiente esto vamos a ampliarlo ¿ya? ampliamos esto un poquito a este ladito y esta es una cámara de fusión ¿cómo se entiende? ¿qué sería una cámara de fusión entonces? ¿sí? ustedes ya saben vamos a decir una pequeña estructura ¿no? una estructura que desguarda el calor desguarda el calor generado por el soplete por el soplete ¿sí? entonces algunos llaman cama de calor es posible también antiguamente lo que se aplicaban eran como especies de fraguitas se hacían como una especie de fraguas y acá se ponía como una especie de fragua y sobre eso se hacía el trabajo de fusión entonces si el metal se perdía caía en la fragua y podías tú recuperar de los refractarios podías recuperar el metal si es que había algún tipo de accidente lo bueno de tener una cámara de fusión como esta que estamos observando nosotros es que va a evitar que por los lados exista fuga de calor entonces no va a disiparse el calor se concentra mejor y va a fundir más rápido y una vez he visto lo siguiente me pareció muy curioso un hombre tenía una cocina vieja y a la cocina le ha puesto unos ladrillos ni siquiera de fractales unos ladrillos comunes le puso y ahí adentro fundía fundía sus lingotitos y era un trabajo muy buenísimo entonces a ver esto vamos a volar aquí tenemos este es otro tipo también de camarita este incluso tiene puertita si ustedes observan tiene una puerta aquí también puede hacerse aunque este tipo de hornitos más pueden ser para fragua para fragua hornitos sobre todo para forja lo importante es que tenga parecitas y puedas desguardar aquí adentro yo voy a colocar voy a abrir la puertita aquí coloco el crisolito el soplete y no va a disipar el calor estoy evitando que el calor salga y eso va a facilitar la fusión del metal entonces que es una cámara de fusión es una estructura que desguarda el calor generado por el soplete ¿no? ¿qué más hace? y facilita ¿no? y facilita la fusión del metal ¿por qué? porque como no va a existir mucha fuga de calor consientra el calor el metal se va a fundir con mayor facilidad ¿qué es lo importante también de una cámara de fusión? está desguardando también mi seguridad está desguardando mi seguridad ¿no? y la de las personas que nos rodean porque la temperatura de fusión con la que se trabaja son bastante elevadas hay que tener muy en cuenta eso vamos a hablar de tratamientos esto vamos a profundizar pero lo mencionamos ahora vidrio para decapado ¿qué es el decapado? son tratamientos que se aplican ¿sí? para limpiar limpiar la superficie de las piezas con ataque ácido ataque ácido una vez un compañero de ustedes de otro semestre cometió el siguiente error él ha observado que yo agarraba un vaso y lo calentaba y ahí mismo derretía la cera y ponía ácidos él intentó hacer lo mismo con un vaso común de vidrio y obviamente en su casa ha reventado y me preguntó ¿por qué has reventado? le dije porque el vidrio no era vidrio pyrex ustedes saben que hoy en día incluso existen para cocinar este tipo de recipientes que tú los colocas sin ningún problema en el horno o en la hornilla el agua va a hervir y va a soportar el calor ¿por qué soporta el calor? porque son vidrios pyrex ¿por qué tiene que ser vidrio pyrex ingeniero? porque el interior de este recipiente vamos a colocar ácido generalmente es ácido sulfúrico o puede ser otro tipo de ácido otro tipo de componentes ácidos y estos tienen que calentarse ¿para qué se calientan? para que mejore la reacción sobre la superficie de la pieza ya saben son vidrios pyrex vidrios que se emplean en la cocina importante tiene que tener tapa ¿por qué? porque como es ácido existe generación generación de gases de gases y esos gases obviamente son tóxicos tóxicos ¿no? existe generación de gases que son tóxicos entonces tiene que tener una tapita hoy en día ya existen equipos lo vamos a ver también en otra clase que ya son recipientes de ácido inoxidable ¿no? colocas aquí y esto tiene incluso su mismo ¿cómo se dice? su cámara de calor ¿sí? tiene su hornillita para producir calor en este caso si hagas nuestro cox sobre una hornilla no va a pasar nada ¿sí? una vez más repito vidrio pyrex tengan mucho cuidado con ese tema esto es importante para el decapado ¿ok? ¿qué más tenemos para ir terminando ya la sesión? ah las refileras o las las hileras y prefilado ¿qué es el prefilado? esto vamos a poner acá vamos a hacer más grande la imagen y decimos lo siguiente el prefilado es la opción ¿no? nos vamos a esto sirve para la fabricación de hilos ¿sí? eh de metal empleada empleada en joyería en joyería para hacer hilos entonces ¿y qué es un hilo? es una valla delgada a un diámetro ya definido aquí ¿qué podemos observar en esta imagen? un poco bodosa pero podemos ver que existe una amplia variedad de hileras hay hileras rectangulares para sacar figuras ¿no? o secciones rectangulares secciones redondas secciones triangulares medias cañas cóncavas hexágonas ovaladas o secciones cuadradas ¿no? puedo sacar una amplia variedad de hilos y obviamente va de tamaño mayor a un tamaño menor lo habíamos comentado en la anterior clase ¿sí? también existe una amplia variedad en costos ojo pero mucho cuidado con este tema si la hilera no tiene tratamiento térmico tratamiento térmico su tiempo de vida útil es pobre ¿no? es decir esto que dice acá dice el tamaño de este es 0.5 milímetros cada vez que pase un hilo como no tiene tratamiento térmico se va a ir ensanchando entonces ya no va a ser 0.5 ya no va a ser 5 milímetros ¿no? si esto es digamos 0.5 milímetros o sea es la mitad de un milímetro si no tiene tratamiento térmico la plancha esto se va a ir ampliando entonces va a variar la medida por eso conviene revisar el tipo de hilera que se va a comprar en el mercado yo he encontrado hileras de 150 200 pesitos hasta de 80 pesos se visto y también las hileras que ya están con buen tratamiento que cuestan más o menos entre 800 y 700 bolivianos obviamente son más caritas tienen un buen tratamiento térmico ¿si? entonces una vez más repetimos la hilera tiene que tener si la hilera no tiene tratamiento térmico ¿no? ¿qué va a pasar? la sección no tiene estabilidad dimensional tiene estabilidad dimensional es decir sus dimensiones van a ir variando eso es importante tomar en cuenta ¿si? cuiden por favor ese trabajito y como se ve acá existe una amplia variedad ¿en qué? variedad en secciones ahí tenemos ¿no? rectangular redondo triangular media caña concava hexágono oval lo que yo quiero obtener en sección de hilo puedo obtener ¿no? la más común la que ustedes casi siempre van a encontrar en el mercado es la redonda ¿ya? las hilaras no trabajan solas para el trabajo de perfilado necesito estas herramientas en principio necesito esta herramienta que es un alicate de presión que voy a jalar el hilito y con esto esto me va a facilitar jalar los hilos porque entra por un lado el hilito y por el otro lado como va a reducir la sección tengo que estirar tengo que jalar este alicate permite esa operación ¿no? es un alicate de fuerza muy especial aquí tiene las mordazas bien finas entonces esto va a aportar con fuerza y va a permitir que se jale con mayor facilidad y podamos obtener los hilos o es importante considerar lo siguiente aquí lo ponemos ¿sí? para reducir la sección con cierta frecuencia se debe calentar el alambre se debe calentar el alambre ¿no? el alambre que estamos haciendo se debe calentar así es más facilito es mucho más valuable más útil y voy a no tener problemas al jalar pero hoy en día se han sido ya este tipo de elementos ¿no? primero vamos a ver este pequeñito este pequeñito lo vamos a poner más más grandecito ok ampliamos este igual es un refilador manual ¿sí? y aquí coloco la barrita y voy a ir jalando de esta forma en este caso con este voy jalando y va a pasar de un lado a otro de un extremo a otro va pasando aquí vuelvo a entorcellar acá va al otro lado así ¿no? este es un un pequeñísimo igual sirve para el refilado es para un refilado manual pero cuál es el que se emplea generalmente es este otro que tiene mucha más fuerza este tiene mucha mucha más fuerza observen bien aquí coloco y este es por un elemento de efectivamente aquí tengo las chumaceritas voy a jalar con más fuerza y obviamente voy a tener incluso mayor sección de alambre ¿sí? esto ustedes se pueden fabricar no es tan difícil de hacer cuál es la idea que tiene un elemento donde alicate agarre con fuerza este alicate de presión si es de la mordaza y puedes tirar yo aquí por ejemplo aquí han improvisado una correa está atada a este elemento y aquí este elemento está agarrando el alicate el alicate va a hacer presión y yo voy a ir dando vueltas a esto hasta hacer un correcto refilado ¿ok? existen ya equipos para evitar que se haga mucho esfuerzo físico ya existen equipos ¿qué más tenemos ingen equipo vamos a ir viendo el tronco el tronco ¿sí? de inicio su uso facilita facilita el trabajo de golpe cuando vamos a hacer trabajos necesitamos golpear la pieza ¿sí? necesitamos golpear la pieza lo que se está buscando es elementos blandos para evitar la vibración entonces el tronco evita la vibración ¿no? la vibración que la vibración sea fuerte es decir va a amortizar la vibración es como si hubiera una goma y una goma y estos troncos eran bastante empleados y ustedes siguen utilizando ¿no? miren un tronquito se ha adoptado ahí tengo yo mis martillitos tengo aquí mitad sobre esto yo trabajo es más sobre esto puedo ir calando ¿no? facilita el uso conviene que sea de madera vamos a decir ¿no? la madera que se emplea la madera debería ser un tronco debe ser de no muy blanda ¿no? pero tampoco excesivamente dura no muy dura ¿sí? y una dureza media ni muy blanda ni muy dura si es muy duro cuando voy golpeando esta acción de poder amortizar la vibración no se va a producir entonces es más algunos sus tronquitos van haciéndole aquí unos caladitos para facilitar la operación del trabajo para que aquí adentro yo voy a calar para que aquí quede el arito hincado etcétera ¿no? entonces es importante trabajar sobre el tronco es necesario por eso no tiene que ser ni muy blando porque si si es blando voy a golpeando y se va a deformar el tronco eso tampoco es bueno ni tampoco muy duro ¿sí? ¿qué más tenemos en herramientas? hay el equipo de embutido este es embutido para fabricar las orbes necesitamos estas vamos a primero nos conectamos con esta y este nuestro medio existe podemos encontrar con alguna facilidad les voy a dar algunos números de proveedores de tipo de herramientitas pero esto como hemos usado acá ¿sirve para qué? para obtener secciones cóncavas o esféricas ¿no? aquí puedo hacer una sección cóncava o esférica ambas capitas voy a hacer voy a soldar por el centro y tengo una esferita entonces permita la formación de esferas ¿no? permita la formación de esferas son elementos de golpe efectivamente ¿cómo se puede golpear yo sin mucha dificultad? ¿sí? ¿qué tengo que cuidar de este tipo de elementos? es necesario cuidar aquí las superficies más importante todavía el cubo el tas para embutido este tengo que cuidar el tas de embutido mucho cuidado con esto ¿qué variedades tenemos de ese tipo de embutidoras? miren aquí hay una mucho más pequeñita ¿sí? mucho más pequeña solamente uno, dos, tres cuatro, cinco seis tipos para las seis caritas de embutido más que suficiente a menos que quiera hacer una amplia variedad de esferitas si eso es así esto es suficiente aquí tenemos otro que bueno más allá de decir que es para hacer embutido este permite deformar las planchas ¿sí? voy a deformar las planchas al diámetro que yo desee ¿no? y hay también diferentes caras aquí es puedo tener yo deformaciones estrictamente de sección circular o de diferentes secciones cuadradas secciones triangulares etcétera eso también eso también se puede hacer ¿sí? todas sirven para darle por mitad por golpe por eso decimos si está embutido ¿sí? bien ok ¿qué más? ¿qué más? ya para irnos estamos acabando las prensas manuales o mordazas ojo el término el término correcto con el que este círculo van a encontrar en la red son mordazas ¿y qué son las mordazas? ¿no? son elementos de mano elementos manuales elementos manuales ¿no? que permiten sujetar piezas pequeñas ya sea para corte o desbaste podemos cortar podemos lijar limar para evitar estar sujetando eso con un alicate que puede dañar la pieza necesitarlo hacerlo con elementos que vayan a sujetar entonces aquí esto no es metal es un es de corito puede sujetar con fuerza esta mordaza aquí también sobre esto puedo colocar yo pañitos y va a sujetar con fuerza este también sirve ¿no? dependiendo mucho cual sea el uso que yo voy a dar las mordazas permiten el trabajo ya sea de corte calado en algunos casos incluso en gaste de piedras se puede hacer en este tipo de elementos ¿no? tiene un uso bastante amplio pero el nombre correcto son mordazas ¿sí? ok ultimito el vernier calibrador que como su nombre ustedes saben bien sirve para garantizar garantizar el espesor ¿no? de una sección los micrómetros ¿para qué? se utilizan sobre todo para las piedritas ¿no? para el engaste de piedras para eso nosotros empleamos micrómetros si si hablamos de vernieres muchos dicen calibrador el nombre con esto es vernier los vernieres digitales tienen ya este elemento algunos no tienen entonces tienes que saber leer la escala del vernier preferencia traten de conseguir estos son mucho más prácticos pero no quita que bueno que tenga el vernier sin un lector digital no se puede usar ¿no? bien ya vamos a entrar a la parte de fresadoras pulidos lupas y esto cuando hablemos exclusivamente de las limas y herramientas de abrasión la próxima clase vamos a entrar a ver qué es la abrasión cuáles son las cosas técnicas de abrasión y les voy a entregar todas las herramientas ojo para la semana que viene por favor ¿qué tenemos que tener? su mesita tiene que tener ya una cuña esta cuñita por favor que esta cuña puede ser simplemente lo siguiente en vez de la cuña voy a hacer voy a agarrar y voy a montar una maderita sobre otra maderita una madera sobre otra la semana que viene por favor esto necesitamos esta cuñita las piezas que estamos trabajando nosotras ya vamos a hacerlo sobre estas cuñas y como usted está trabajando en sus mesitas ¿no? están trabajando en sus mesas ahí vamos a hacer la operación de forma correcta vamos a calar su cuña vamos a trabajar su cuña porque ya vamos a pasar de cera a trabajar directamente conmigo conmigo conmigo